Como recordarán todos, el festival no pudo realizarse el pasado año, motivado por las limitaciones que introdujo la pandemia y el confinamiento general, pero este año, aunque la pandemia aún deja sentir sus efectos y no estamos en una situación normalizada, lo que nos obliga a observar los protocolos de prevención sanitaria, que serán escrupulosamente respetados, sí que hemos decidido realizar esta edición pendiente del festival, convirtido en el más relevante encuentro de arte contemporáneo en espacios públicos de toda la región. Así, en esta edición adaptada de mucho más mayo, se han podido programar hasta 60 propuestas y actividades en todos los registros creativos en los que participarán centenares de creadores y creadoras en un programa que se dispone geográficamente alrededor del Centro Histórico de Cartagena y también en un barrio invitado, que cambia con cada edición y que este año es un área más que un barrio, es el conjunto de núcleos de población, barrios, pueblos y diputaciones que se distribuyen a lo largo del ferrocarril de vía estrecha Cartagena-Los Nietos, con cuyo tejido asociativo hemos trabajado para definir un programa propio para los vecinos de este territorio. Como ya anunciamos, el festival recupera el lema y motivo de la edición suspendida en 2020, que es Antes del colapso, arte y emergencia climática, que se dirige de forma directa al mayor de los retos de nuestro tiempo, que es el cambio climático provocado por la actividad humana, un acontecimiento inédito en la historia de nuestra especie y que ha dado lugar a una nueva era geológica que los científicos llaman antropoceno y que constituye, como advierten científicos y como reconocen ya las instituciones internacionales a todos los niveles, una grave amenaza para la vida humana y para todas las formas de vida sobre el planeta, si no somos capaces de limitar el calentamiento global que se está acelerando en el último siglo. Aquí quisiera destacar la propuesta que hemos programado de ese original y visionario creador que es Jesús Nieto y de la compañía onírica mecánica, que estará cuatro días en los refugios de la guerra civil de la calle Gisbert, con una propuesta de difícil clasificación y de una indiscutible belleza que lleva por título Ron and Run, y se presenta como una ficción especulativa sobre un paisaje en crisis referido a la mano menor. Tendremos también una nueva edición de la muestra de cortometrajes Semana Corta, que dirige la escritora y realizadora Ana Vallabriga, con dos sesiones, una en el Museo Arqueológico Municipal y otra en la Casa del Pueblo del Llano del Beal. Y también podremos disfrutar de nuevos murales monumentales en la sección de Cultura Urbana, con artistas nacionales y de la región que intervendrán en distintos lugares de la ciudad y de los barrios invitados. En el capítulo de exposiciones, el festival hace algunas propuestas destacadas, como la exposición Uncani Landscape, del artista Jesús Segura, cuyos inquietantes paisajes imaginarios podremos ver en el Auditorio El Batel, o la pieza de película-ensayo que nos ofrece el muy destacada teórica, bioartista y crítica cultural holandesa, Mieke Ball, en el Palacio Molina. Un auténtico honor para el festival, en el que también dará una conferencia en el Museo del Trato Romano dentro de los actos de Cartagena-Piensa en mucho más mayor. Para terminar, también, el Mar Menor es el protagonista de una gran exposición del creador audiovisual y preservador de cine doméstico Salvi Vivancos, en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, a partir de películas familiares domésticas que lleva por título Mar Menor, imágenes familiares y espacios comunes.